Bienvenidos a Juan Pedro Cucina. El día de hoy vamos a estar contestando una pregunta que nos hicieron en la caja de comentarios, así que vamos con el logo y comencemos. Para esta ocasión vamos a utilizar una gallina y como pueden ver está completamente limpia. Lo primero que tenemos que hacer será hacer una incisión para tratar de separar los muslos o las patas traseras de lo que sería la columna vertebral. Cuando hayamos cortado un poco la piel utilizaremos las manos para romper la columna vertebral y luego cogeremos un cuchillo y la separaremos en dos. Con las manos vamos a identificar dónde está el cartílago que une el muslo con la parte de la columna vertebral. Cuando lo encontremos cortaremos por ahí y separaremos. Para una mayor comodidad vamos a colocar las pechugas mirando hacia abajo y vamos a identificar dónde está el cartílago que une las alas con la pechuga y separaremos. Vamos a empezar a separar la grasa que se encuentra cerca del ala. Con el cuchillo con el filo mirando hacia arriba vamos a empezar a separar lo que sería toda la capa de grasa de las pechugas totalmente magras. Vamos a volver donde empezamos ahorita y ahora en vez de colocar el cuchillo hacia arriba vamos a hacerlo con el filo mirando hacia abajo y vamos a empezar a cortar siempre pegado al hueso de manera que podamos retirar la pechuga completamente. Una vez hayamos logrado sacar las dos pechugas vamos a colocarlas boca abajo y vamos a sacar ese excedente que queda que también es conocido como la falsa pechuga. Ahora vamos a limpiar lo que serían las alas. Ese último trozo tenemos que retirarlo ya que no es comestible y ahora simplemente vamos a identificar dónde está el cartílago o la unión de los dos huesos y utilizaremos para cortar. Repetimos el paso. Identificamos el cartílago que une los dos huesos y cortamos. Si te das cuenta que el cuchillo no desliza es que estás cortando en el lado equivocado. Una vez rectificado nuestro error vamos a utilizar el cuchillo para limpiar completamente el contramuslo y solo tendremos que quitarle todo el excedente de grasa que este contenga. Ya solo nos queda limpiar lo que sería la grasa del muslo. Para esto vamos a cortar un poco la piel y con la ayuda de una servilleta vamos a alar toda la piel hacia el lado contrario hasta que esta salga. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado este tutorial de cómo limpiar un pollo completo por favor déjanos tu dedito arriba y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Bye.